como esta mi gente de cocinando con carlos espero que se encuentren todos bien de salud y vamos a preparar un delicioso plato el día de hoy se llama la mazamorra dulce este es un plato cundiboyacense delicioso para eso necesitamos los siguientes ingredientes bueno lulos maduritos panela canela en astillas o en polvo el que ustedes tengan harina de maíz amarillo borba queso de crema y almohabanas para acompañar el plato del día de hoy lo primero que debemos de hacer es poner nuestra agua con nuestra panela para que se empiece a cocinar y ya les digo que seguimos haciendo bueno nuestro primer paso fue colocar el agua con nuestra panela ahora vamos a licuar nuestro lulo lo lavamos bien lo pelamos y vamos con poquita agua a licuar bueno lo licuamos y lo vamos a colar para después el juguito vamos a colocárselo para que nos dé un saborcito más fuerte a nuestro plato del día de hoy entonces lo colamos para colocarlo en el agua de panela por otra parte revolvemos nuestro harina de maíz amarillo o sea porba con un poquito de agua y la vamos a revolver bien que nos van a quedar grumos para poderse la ingresar a nuestra web panela bueno después de que ya hirvió nuestra agua con panela y canela entonces le bajamos la llama y vamos a colocar primero nuestro lulo que ya se licuó y se coló previamente entonces lo tenemos ahí le colocamos y revolvemos para que se ingrese en todos los ingredientes se comparta luego ya como tenemos nuestra harina aquí de maíz disuelta sin ningún grumo también se la vamos a colocar a nuestra agua panela como ustedes pueden ver y así todos nuestros ingredientes se van a incorporar y seguimos revolviendo a fuego lento por un término de unos 10 15 minutos para que nos coja espesor bueno cuando ya hirvió y espesó nuestra masa morra dulce entonces retiramos las canelas servimos en platico como ustedes pueden ver le podemos agregar quesito rallado o partido en cubitos o como ustedes deseen lo vamos a acompañar con una almohabanita bien caliente bien deliciosa como este es un plato con diboyacense pues gusta mucho es una tradición de las abuelas un homenaje que le hacemos a ellas y que es con esta mazamorra también yo la consumí cuando pequeño bueno espero que les haya gustado lo preparen en su casa me sigan escribiendo me sigan dando like sigan viendo todos los videitos que subimos aquí en cocinando con carlos los espero siempre con los brazos abiertos aquí en mi canal y hasta una próxima oportunidad en cocinando con carlos